Oremos por nuestra felicidad y la realización de nuestros proyectos. Oremos por la felicidad de todo el pueblo de Dios. Por la felicidad de los hijos, de las hijas, de los esposos, de las esposas, de los novios, de las novias, de las familias. Oremos por todas las necesidades. Oremos por todos los proyectos de los demás. Cuando nosotros oramos para que los demás sean felices, nosotros también recibimos gracia y bendición. Santísima Virgen Manía, desata en mí el nudo de mis propios defectos. Transforma mi vida para que en armonía y felicidad podamos acceder a ti y solicitarte las gracias que necesitamos, sabiendo que nos corregirás con tu mano amorosa y nos darás la paz que necesitamos. Orienta nuestros proyectos para que sea la mano del Señor quien los realice. Así serán prósperos. Reina de misericordia. Te damos este nudo de nuestra vida que impide que se realicen todos nuestros proyectos y tengamos felicidad. Que este nudo no aniquile más la esperanza de nuestro corazón. Y te pedimos que este corazón de hijo que confía plenamente en ti pueda ver la gracia de que desates este nudo y prosperes nuestros proyectos. Obra María sin límite ante nuestros clamores. Obra María sin límite ante nuestros clamores. Obra María sin límite ante nuestros clamores. María desatadora de nudos. Séptimo nudo. Oremos por el amor y la estabilidad afectiva. Oremos por las familias. Por los matrimonios. Por los hogares. Por las relaciones de pareja. Para que la Santísima Virgen María restaure y repare en nuestras vidas, con su poder de intercesión, todo lo que necesita ser restaurado y reparado. Para que todos esos hogares que se están destruyendo. Por obra del maligno, la mano de la Santísima Virgen María se pose sobre ellos. Y obre un milagro. Y obre un milagro. Obre un milagro. Para que la Virgen Santísima quite ese velo de malicia que hay en algunos hogares. Que se están destruyendo. Porque han puesto su horizonte en otras atenciones. Porque se han dejado confundir. Porque terceras personas se han interpuesto en sus vidas. Con comentarios. Con actos. Con situaciones que desgarran el seno familiar. Por esos hogares que se han visto afectados por los maleficios, por los encantamientos, por las brujerías. Para que la bondad de María, con su humildad, aplaste la cabeza muy orgullosa de Satanás. Y no permita que el mal triunfe y estos hogares se destruyen. Madre amorosa, acompañada por los ángeles que te ayudan en tu tarea. Concede que el amor y la estabilidad afectiva y sentimental lleguen a nuestras vidas y permanezcan en ella. Rodeándonos como si fuese tu mano. Que todo conflicto y obstáculo en nuestra vida conyugal y amorosa desaparezca. Que los vínculos familiares se restablezcan. Y que seamos vivos ejemplo del hogar de Nazaret. Madre purísima, nos dirigimos a ti. Y te suplicamos desatar estos nudos de nuestras vidas. Estos nudos atados por las influencias del mal. Nos hacen sentir encadenados. Libéranos de las influencias del maligno y de todas las obstrucciones del mal. Obra María sin límite ante nuestros clamores. Desatamos el nudo y liberanos de todas las obstrucciones. Obra María sin límite ante nuestros clamores. Desatamos el nudo y liberanos de todas las obstrucciones. Obra María sin límite ante nuestros clamores. Desatamos el nudo y liberanos de todas las obstrucciones. Obra María sin límite ante nuestros clamores. Desatamos el nudo y liberanos de todas las obstrucciones. Obra María sin límite ante nuestros clamores. Desatamos el nudo y liberanos de todas las obstrucciones. obra María sin límite entre nuestros clamores María desatadora de nudos desatan los nudos que oprimen Níconos vamos a entregarle ese lazo a la Santísima Virgen María confiados venimos ante la imagen de Nuestra Señora para que depositemos en ella toda nuestra esperanza y para que ella que es la esperanza nuestra nos alcance de Dios la gracia que hoy tanto necesitamos aquí al lado del Padre de la Virgen está la canastica donde vamos a depositar los nuditos Virgen María Madre del Divino Amor Madre que nunca has abandonado a uno de tus hijos que imploramos por tu ayuda Madre cuyas manos trabajan sin tregua por tus hijos tan amados manos que son empujadas por el amor y la infinita misericordia que sale de tu corazón vuelve hacia nosotros tu mirada llena de compasión mira el cúmulo de nudos que hay en nuestras vidas tú conoces nuestra desesperación y dolor sabes cuánto nos paralizan estos nudos María Madre encargada de Dios de desatar los nudos de la vida de tus hijos pongo nuevamente la cinta de nuestra vida en tus manos en tus divinas manos no hay nudo que no pueda ser desatado Madre omnipotente con la gracia y el poder de tu intercesión ante Jesús nuestro Salvador recibe estos nudos y para la gloria de Dios te pido desatarlos y desatarlos para siempre María confiamos en ti María esperamos en ti eres el consuelo más grande que Dios nos ha dado eres la fortaleza de mis fuerzas precarias la riqueza de mis miserias la liberación de todo lo que me impide estar con Cristo acoge mi llamada presérvame guíame protégeme sé mi refugio María que desata los nudos ruega por mí Madre de Jesús y Madre nuestra María Santísima Madre de Dios tú sabes que la vida nuestra está llena de pequeños nudos y de grandes también y nos sentimos sofocados aplastados oprimidos e impotentes en resolver nuestros problemas confiamos a ti Virgen de paz y de misericordia nuestros problemas nuestras tristezas nuestras aflicciones nuestras enfermedades nuestros dolores y nuestras angustias y nos dirigimos y nos dirigimos al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo unidos a todos los ángeles y santos María coronada de doce estrellas aplasta con tus santísimos pies la cabeza de la serpiente y no nos dejes caer en las tentaciones líbranos de la esclavitud confusión y de las inseguridades danos tu gracia y tu luz para poder ver en las tinieblas que nos rodean y seguir la justa calle Madre generosa te presentamos suplicantes nuestra petición de ayuda Amén María desatadora de nudos